Hola, soy Juan Sebastián Rosso. Hoy tenemos una gran noticia para todas las MIPIMES del país. Desde el Ministerio TIC, estamos buscando micro, pequeñas y medianas empresas que quieran implementar una solución tecnológica web o móvil en alguno de sus procesos de forma absolutamente gratuita durante un periodo de ocho meses. Invitamos a las empresas del sector textil, de alimentos y bebidas, ferreterías, cerrajerías, tiendas de barrio, peluquerías o salas de belleza, entre muchas otras, a que llenen el formulario de caracterización que se encuentra en esta página web, ya que con esa información podremos conocer un poco más de su empresa y así identificar la solución tecnológica que más se adapta a sus necesidades y a las de sus clientes. No dejen pasar esta gran oportunidad. Nos vemos pronto. Un abrazo.